Con algo me tengo, encendí la luz cuando me quedo mal Cuando me miro, cuando me miro, cuando se te corte sin nada me quedé Toco de la cama enseguida me frenó, yo me decí y verá lo que pasó Se desmayó Ven, 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 don a tuyo, ven, ven, pero ven y ven y ven a gozar Pero ven y ven y ven a robarme Cuando me miro, cuando me miro, cuando se te corte sin nada me quedé Toco de la cama enseguida me quedó, yo me decí y verá lo que pasó Se desmayó Ven, 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 ladrón suelo Pero ven y ven y ven y ven a robarme Ven, 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 ven y ven a robarme Ven, 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 ven a robarme Ven, 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 ladrón suelo Ven, 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 ladrón suelo Ven, 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 ven a robarme Ven, 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 ven Gracias por ver el video.